En las mismas condiciones, la endometriosis hace muy difícil que te embaraces. Pero no es imposible, ¿verdad? No, pero solo tienes el 20% de posibilidades y eso siendo positivo. Es muy posible que nunca te puedas embarazar. Lo siento, conozco tu deseo de ser madre. Mira, este es el salón que más me gustó para nuestra obra. Velo, quedas cerca de la iglesia que escogimos y da muy buen servicio. David, tenemos que hablar. ¿Por qué están aquí hablando? Hay algo que tengo que decirte antes de continuar con lo de nuestra boda. ¿De qué se trata? Hoy fui a ver al ginecólogo. Y me confirmó una noticia que sabía hace tiempo. No me digas que tú... que estamos esperando un bebé. Por desgracia, no. Sino todo lo contrario. Me confirmó que es casi imposible que pueda tener hijos. En la preparatoria supe que tengo endometriosis. Es una enfermedad que me imposibilita como madre. Fui a ver al médico con la esperanza de que mi situación hubiera cambiado, pero... No puedo formar una familia contigo. No puedo cumplir con tu anhelo de ser papá. Si no te quieres casar conmigo, lo voy a entender. Solo te pido que nunca olvides que te amo. Claro que no me voy a casar contigo. Porque yo también te amo. Y te amo con todo el corazón, Carissa. David, mi amor. A David no le importó que no pueda tener hijos. Aún quiere casarse conmigo. Ay, no sabes el gusto que me da, hija. Yo sabía que David no te podía fallar. David es un hombre de verdad. Pues ahora, a continuar con los planes de nuestra boda. Ay, pronto seré muy feliz al lado de David. Muy feliz. Ay, qué bueno, mi vida. Ay, mamá, mamá. ¿Qué te pasa, hijo? Llevas varios días como ausente, deprimido. Bueno, ni parece que te fueras a casar. Hace días... Clarissa me dijo... Me dijo que difícilmente va a poder ser madre. ¿Cómo? Tiene endometriosis. Y eso dificulta tener hijos. Yo no sé qué hacer. Te amo a Clarissa, mamá, y quisiera casarme con ella. Pero no sé si pueda tener un matrimonio sin hijos. Comprendo la fuerza de tu amor. Pero también entiendo tu deseo de tener una familia. He soñado tanto con eso. Muchas veces me imagino a mis hijos en mis brazos. Llevándolos a la escuela y al parque a jugar fútbol. Pero si me caso con Clarissa... Tendré que olvidarme de todos esos sueños, mamá. Ay, hijo. Yo no sé si sea el mejor consejo, pero... Te pido que no renuncies a tus sueños. Es lo que todos los seres humanos queremos. Tener un hijo que le dé sentido a nuestra vida. Pero finalmente la decisión es tuya. Piénsalo muy bien, hijo, porque... Porque aún estás a tiempo. Aún no te has casado. Te ves preciosa, hija. Preciosa. Buenos días. ¿Qué tal? Pero ¿cómo se te ocurre ver a Clarissa de novia? ¿Qué no sabes que es de mala suerte? Por favor, señora. Quisiera hablar con Clarissa sola. Pero, Yuma. Por favor, déjanos un momento. Vamos. Pues se supone que debe ser una sorpresa, pero... ¿Te gusta mi vestido? Por favor, Clarissa, no me das esto más difícil. ¿Qué pasa, David? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Que te amo con todo el corazón. Pero a pesar de todo este amor... No puedo casarme contigo. No puedo. ¡Sí! 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 ¿Qué estará pasando? David y Clarisa llevan un buen rato hablando. Todo va a estar bien, no se preocupe. Perdóneme, por favor. Pero, Lila, lo siento. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me voy a casar con David. Ya no me voy a casar, mamá. Ya, por Dios. Ya, mi vida. Ya, mi cielo. Ya pasó. Bueno, pues ya va a empezar el ciclo escolar y yo creo que tenemos que aprovechar para divertirnos, ¿eh? Clarisa, después ya no vamos a tener tiempo. Disculpa, mamá, pero no tengo ánimos de nada. Espérame. No. No.